Monseñor Miguel Mántica manifestó que los estudiantes del Colegio San Martín Portes, apadrinado por Fundación Nueva Vida, continúan recibiendo clases virtuales como medida ante el COVID-19. Fundación Nueva Vida, que está impulsando el Centro Educativo San Martín de Porres en el barrio Nueva Vida, ha tomado medidas desde un primer momento para combatir la pandemia, evitar los contagios. Esto se ha hecho observando esas indicaciones como lavarse las manos, como usar mascarillas, como guardar esa distancia social, y los profesores les han hecho mucho énfasis a los alumnos desde un primer momento. Pero ya antes de la Semana Santa tuvimos que recurrir a la modalidad no presencial, es decir, que los alumnos sigan las clases desde sus hogares, y en eso los profesores han hecho un gran trabajo, haciendo que ellos puedan seguir sus clases por la vía informática. Asimismo, Monseñor Mántica refirió que la crisis sanitaria está afectando la sostenibilidad de estas fundaciones. Estamos en este momento enfrentando una situación difícil, económica para la Fundación. Muchas personas que nos ayudaban en el pasado ya no pueden hacerlo, o han interrumpido temporalmente sus donaciones. Espero que esta sea la oportunidad para que personas nos contacten y nos den su apoyo al 888-22-172, que es mi teléfono. O pueden también hacer donaciones en caja cuando terminan sus compras en el supermercado de La Colonia, donde tenemos esa campaña. Noticias 12, Anduriña Ortiz.